Emborracharme y ensayar, toda la tarde quiero estar Roqueando fuerte para vos y para mí Te gira por el interior y las ideas que me mató Un alcal y algún lugar para dormir Peleas en el Uruguay, planeemos el segundo round Pero esta vez que se acerca de Escobar Corjito desapareció, pero la banda no falló Una paliza en una mesa de pingol Quiero mirar al sol en las tardes Y que ese sol me cantile como me encantilas vos Quiero morirme todo el tiempo Para no preocuparme si algún día faltas vos